Mirando al cielo triste estoy, ¿por qué te vas de nosotros? Mis ojos no dejan de llorar, mas sé que tú regresarás. Jesús al trono ascenderá a la derecha del Padre. Ahí un lugar nos dará para vivir en Santa Paz. Y te vas elevando hasta el cielo, tus manos me bendicen Señor. Me miras como un niño pequeño, diciendo que pronto volverás. Mi espíritu vendrás para enseñarnos la verdad. Somos testigos de tu amor y vamos a darlo a los demás. Cuando por ti nos persigan, nunca debemos de temer. Pues tú con nosotros estás, y así será hasta el final. Y te vas elevando hasta el cielo, tus manos me bendicen Señor. Me miras como un niño pequeño, diciendo que pronto volverás. Y te vas elevando hasta el cielo, tus manos me bendicen Señor. Me miras como un niño pequeño, diciendo que pronto volverás. Y te vas elevando hasta el cielo, tus manos me bendicen Señor. Y te vas elevando hasta el cielo, tus manos me bendicen Señor.